¿Le comunicaron ustedes entonces la presencia del informante en un segundo reporte, doctor? Sí, en el avance investigativo ya presuntamente, el ataque presuntamente estaba dirigido a una persona de ascenso masculino a quien identifica como un tal Fernando. Libré dos oficios a la Policía Nacional para que me identifiquen plenamente a este tal Fernando. Ya se le tiene identificado, entonces él va a ser, él es un elemento súper importante en esta investigación para poder determinar primeramente la autoría del hecho, identificar plenamente a los autores. Si bien estaba haciendo un trabajo de inteligencia, no, está permitido tener cuentos humanas. Evidentemente está permitido tener cuentos humanas. El 90% de las investigaciones penales, las informaciones son de cuentos humanas. Pero esa información recién se la recibió el Ministerio Público el viernes 29 a las 19 horas. O sea, inicialmente en Demoñapú, México, hay vio, doctor. Y podemos decir así porque esa, si bien esa hipótesis estaba latente, había, al segundo día ya había comentarios y ustedes mismos también a través del programa, creo que el jueves manifestaron de que vecinos dijeron que había una tercera persona, una segunda persona aparentemente herida. Desde ahí se empezó a apretar más, a solicitar más informes y es así que antes del cambio de los personales policiales del departamento antinarcóticos, elevaron el informe, su informe de avance investigativo y ahí ya me informan de la existencia de tal Fernando. Doctor, le decía yo, Osvaldo, estos allanamientos, porque hay nomás lo que queremos entender, por eso le pedimos que nos acompañara esta tarde. Estos allanamientos que se hicieron después del atentado fue Guau, porque era el lugar que estaba vigilando este suboficial ahora herido. Es decir, un peón guarda de la policía, acuerda, ya hay cuatro, por nada, imagina, y cuay, de que, oye, Allana, Jaina, entonces el lugar equivocado probablemente, pero lo mismo entendemos, Allana, acá y cuay, doctor. Los allanamientos fueron a pedido del personal de investigaciones de antinarcóticos, presuntamente atendiendo a que en todo momento ellos informan que la autoría moral se trataría del señor William Martínez. No obstante, también atendiendo a que el video que el mismo grabó, que toma Estado Público, a través del programa de ustedes, voy a solicitar también esas imágenes para que sean agregadas a la carpeta fiscal, porque el artículo 54 del Código Procesal Penal me obliga como representante del Ministerio Público a obtener todos los datos, tanto de descargo como de descargo. Además de que esos allanamientos fueron a solicitud de ellos, teniendo en cuenta de que, teniendo en cuenta de que conforme a los informes, un tal William era lo que se contactó primeramente con el policía para realizar la transacción. Y este William se le tiene como William Martínez. Es por eso que ellos pidieron el allanamiento. Doctor, ¿qué le dijo usted a los policías que entonces le mintieron? ¿Por qué la cámaras de acuerango o agoniza y disina literalmente cuando usted pide a acuerango en Bochapú? Para. Tenemos que entender que la investigación se centra a partir del atentado que sufrió este agente policial. A partir de ahí es mi intervención como agente fiscal de turno en López. Las informaciones anteriores de trabajo de inteligencia fueron omitidos o no fueron transcribidos a tiempo. Entonces dificulta mucho el trabajo porque, así como dijiste también, en todo momento, en todas las entrevistas, y puede ser corroborado eso, nosotros hablamos del grupo de investigadores, manifestamos de que había una sola persona. Y esto toma un giro de 180 grados cuando aparece esta segunda persona. Porque si estaba esa segunda persona, nosotros ya teníamos que tener la información, teníamos que tener para poder hacerle declarar como otra víctima más, para tener un mayor caudal probatorio. Y esa información, vuelvo a reiterar, recién la recibimos formalmente el 29 de septiembre, a las 19 horas. Doctor, es un detalle interesante que usted estaba mencionando también en el contexto de que cuando hay este tipo de operativos de inteligencia, ¿deberían comunicar los policías que están realizando o no? A la fiscalía, digo. Como ellos son antinarcóticos, ellos tienen un trabajo de... ellos tienen, pueden hacer ese trabajo de inteligencia y deben informar previamente al agente fiscal antidrogas. ¿Por qué? Porque es la unidad especializada antidrogas, pero Juan Caballero es la encargada de tener esta clase de investigaciones. Nosotros también podemos hacer, pero una vez que realizamos todas las diligencias, remitimos a la unidad especializada. La ley antidrogas permite operaciones encubiertas, pero debe estar en coordinación con el Ministerio Público. Quiero entenderlo más bien. En este caso, ¿hubo algún tipo de comunicación a su colega antidroga o no tiene conocimiento de eso? Voy a solicitar los informes correspondientes porque yo tengo que manejarme a nivel documental. Voy a solicitar eso. El doctor Celso René Morales estaba de vacaciones hace el retorno al día miércoles. Le estaba cubriendo al doctor José Luis Torres. Voy a solicitar el informe correspondiente para ver si es que esa situación fue comunicada. Pero si bien también no fue comunicado, es un trabajo de inteligencia de ellos ahora. Pero para este tipo de trabajo ellos tienen que informar también al Ministerio Público y lo hacen generalmente cada martes cuando se cambia de turno de que están haciendo tareas, investigaciones, barreras policiales por medio de notas. Siempre suelen hacer eso. Este tal Fernando, mencionando el informe, tenemos entendido que sería un hombre que en Facebook, aparece como Fernando Sostoa, pero cuyo nombre real sería Ovidio Pereira Sostoa. Él es un conocido supuesto sicario, un capitán malo, doctor. ¿Tengo entendido? No, esta persona no... por lo menos así de nombre o por esta fotografía que me están están recibiendo. No, 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 no tenemos hasta catalogados como sicario y esta información de ese nombre ya me comunicaron vía telefónica a los personales tanto antinarcóticos como de investigaciones de la verdadera identidad de esta persona, pero él no reside en Capitán Armado, pero tiene antecedentes por violencia familiar y me estarán informando para agregar a la carpeta fiscal y voy a convocarle o en todo caso, teniendo en cuenta de que estamos en una etapa incipiente, inclusive puedo disponer medidas cautelares para que él pueda presentarse ante el Ministerio Público y prestar declaración testimonial, atendiendo que es una víctima también. Sí, claro, claro, en este caso él también abre... o sea que, ahora ya Pupaira es un guaré que probablemente había una segunda persona herida. Así también manejan ustedes. No, no, justamente esa información creo que fue el jueves que al terminar el programa ustedes informaron de que vecinos hablaban o estaban corriendo la información de que había una otra persona con el agente policial. En base a esa información fui y consulté verbalmente primero con ellos, ya que documentalmente no tenía más información y ese informe se llegó al Ministerio Público el viernes. ¿Qué es la existencia de este tal Fernando? Perdón, fiscal, y sobre el punto de Fernando, el nombre de Fernando, la aparición de una segunda persona también se da a conocer, pero públicamente, en vídeos de dos personas que tienen órdenes de captura, tengo entendido por parte de usted. ¿Cómo toma eso, doctor, del hecho de a partir de que hacen declaraciones de la clandestinidad, dicen que no tienen garantías para presentarse, pero dentro de todo, dan elementos que aparentemente son coherentes con lo que se está informando ahora? Justamente, vuelvo a reiterar, el Ministerio Público está obligado a investigar todos los hechos funcionales que llevan su conocimiento y deben tener tanto cargo y descargo. Quisiera objetividad que siempre, que rige por el Código Procesal Penal. Esas informaciones de que fueron públicas a través de los programas de ustedes, vamos a analizarlas. Cualquier persona que se presenta ante el Ministerio Público tendrá la garantía suficiente de que siempre, vamos, yo por lo menos, un criterio objetivo, con respecto a Delio Martínez. Si bien él se declara inocente en este caso, en el informe de la de la Policía Nacional, él aparece empuñando un arma de fuego con calibre 9 milímetros, con cargador extendido, aparentemente con selector de tiro. Y justamente ese tipo de arma fue la utilizada en el atentado contra, ahora podemos hablar contra hasta dos personas. aparece en el informe que me fue remitido, el 29, las imágenes de él a través de, creo que fue a través de redes sociales, fue la imagen obtenida por los investigadores, donde él aparece empuñando un arma de fuego con cargador extendido, cargador para 30 tiros, que coinciden plenamente con las características de las armas utilizadas. Además de, en esa misma foto, pero cuando era adolescente, estaba Delio Martínez, en esa misma foto, empuñando una, un calibre 9 milímetro, que se conoce vulgarmente como un Barakayaí, que sería un tipo, una submetralladora, que en esa fotografía que está agregada a la carpeta fiscal, está exhibida. O sea, que personas que no se dedican al sicariato, creo que iban a estar también exhibiéndose así con armas de fuego de estos tipos, de estos tipos que son prohibidas por la ley de armas. Este, la conducta de los policías que usted ahora reconoce que le mintieron inicialmente, ¿es pasible de algún tipo de proceso también, digo paralelamente a la investigación del atentado doctor? ¿Puede tener incidencia? No, ellos tienen su sistema interno, para ello pueden tener problemas a nivel interno, pero el código también habla de un plazo de hasta seis días para ampliar el informe, y ellos, dentro de ese plazo, me enviaron un avance de investigación, ¿verdad? Y hay que entender que ellos tienen grupos de acciones, son dos grupos de, el grupo del jefe y del subjefe, que trabajan en el informe coordinador. Esa información, vuelvo a reiterar, recién la recibimos el viernes, formalmente, documentalmente, pero desde el jueves, después de la emisión del programa, ya se estaba manejando en forma verbal esa situación.